Un saludo muy cordial para todos nuestros seguidores de Piedra Santa Bisutería. El día de hoy les traigo una linda pulsera elaborada en un hilo metalizado con balines de oro golfi número 4 en la técnica del nuevo macramé. Este hilo lo pueden conseguir en nuestras tiendas de Piedra Santa Bisutería. Vamos a hacer ya nuestra pulsera. Para elaborarla vamos a necesitar el cordón metalizado. Acá lo tengo, 1 metro 20 para tejer y de guía central tengo 60 centímetros. Dos balines, dos balines de número 5, la cantidad que ustedes deseen trabajar en su pulsera. Tijeras y una candela. Para empezar vamos a fijar nuestra guía central de nuestra tabla. Yo ya me adelanté un poquito y puse los balines con los que voy a trabajar. Ya ustedes ponen la cantidad que se... Fijamos, dejamos aproximadamente unos 15, 20 centímetros para hacer después nuestro nudo corredizo. Fijamos el hilo en la tabla. Con estos ganchitos vamos a fijarlo bien para que no se nos vaya a soltar. Y podamos tejer con más facilidad. Y en la parte de abajo también lo vamos a fijar muy bien. Esta guía tiene que quedar bien templadita para que el nudo quede bien hechicito. Pueden trabajar en una tabla o en un telar. Ustedes mismos pueden hacer su herramienta de trabajo. Para comenzar doblamos el hilo más largo con el que vamos a tejer. Lo doblamos a la mitad y lo pasamos por debajo de la guía central. Voy a levantar acá un poquito con la candela para no tener mucha dificultad de pasar el hilo. Paso por debajo y hago el primer nudo de macramé. Monto una orejita de derecha a izquierda. Y el otro hilo que me queda lo voy a pasar por debajo. Por debajo de la guía hacia la derecha. Y voy a ir ajustando este primer nudo para fijar el hilo. Verifico que me hayan quedado las dos puntas de cada lado de igual tamaño. Siempre hay que trabajar con la misma cantidad de hilo de cada lado. Ya hicimos nuestro primer nudo. Apreto bien. Y vamos a seguir la misma secuencia. Cojo el hilo, lo paso por encima de la guía. El segundo hilo lo voy a pasar por debajo hacia la izquierda. Y cierro el nudo. Ahora vamos a continuar con el de la derecha. Vamos a ir intercambiando los lados. El de la izquierda pasa por debajo de la guía. Hacia la derecha. Adentro de la orejita para amarrar el nudo. Y sigo haciendo la misma operación. El de la izquierda monta. Y el de la derecha pasa por debajo hacia la izquierda. Y así sucesivamente vamos a ir elaborando la pulsera. Y apretando bien cada nudo que hagamos. Hacemos unos cuantos nuditos en la parte de arriba. Acomodar las tarjetas. Recuerden que nos encontramos en el Centro Comercial Bolívar Amador. En el local 181. Y en el Centro Comercial Los Pioneros. En el segundo piso. Local 201. También les recuerdo que tenemos clases de bisutería. Clásicas básicas de bisutería. Donde ustedes pueden aprender diferentes técnicas. Para que puedan elaborar sus accesorios. No importa si saben o no saben elaborar. Tenemos clases básicas. Donde ustedes pueden iniciar con nosotros. Y los materiales también los pueden conseguir. A precios muy económicos. Ya tengo elaborado. Cinco nuditos en la parte de arriba. Ahora vamos a empezar a agarrar. Un balín. Lo corremos. Y hacemos el nudo macramé. Hacemos uno y dos nudos. Corremos el segundo balín. Hacemos lo mismo. Dos nuditos. Para ir fijando balín por balín. Ya pueden ver cómo está quedando linda la pulsera. Con esta técnica muy sencilla. Pero los materiales hacen que quede bien hermosa. Saben que este hilo metalizado nos llegó. Lo pueden conseguir en nuestras tiendas de Piedra Santa Bisutería. A un precio muy económico. Y como pueden ver. La pulsera es muy fácil de elaborar. La pueden hacer en sus casas. A través de nuestro video. También recuerden preguntar por nuestros kits. Los cuales contienen los materiales. Que ustedes pueden hacer el accesorio. De cada uno de los modelos que hemos subido en nuestros videos. De cada uno de los modelos que hemos subido en nuestros videos. Como pueden ver. Ya se ha ido formando nuestra linda pulsera. Continuamos con la misma secuencia. Apretamos bien los nudos. Pueden trabajar en el balín. Que ustedes quieran. La diferencia es mínima. Y el tejido queda muy bonito. Y es un accesorio que ustedes pueden llevar. De diario. Continuamos con ellos. ¡Vamos! Bueno, ya hemos elaborado Más de la mitad de la pulsera Aquí voy a dejarla Para que ustedes miren Cómo la voy a terminar Ya entenderán Ustedes que por el tiempo Hay que recortar un poquito Pero ya la técnica La tenemos y el modelo también Entonces ya vamos a hacer El último balín Ustedes si quieren Le pueden poner más balines Y la hacen bien completica para que le quede bien bonita Hacemos los últimos nuditos Vamos a elaborar el nudo de macramé Los mismos nudos que hicimos al inicio Los vamos a hacer aquí al final Después de haber metido ya los balincitos En el medio de la pulsera Yo he tratado de hacer los nuditos Despacio Para que ustedes puedan Seguir la secuencia De cada nudo Cada paso De la elaboración de la pulsera Para que no se pierdan mucho Cuando las estén elaborando Ustedes mismos Bueno, como pueden apreciar Ya tenemos La misma cantidad De hilos De nudos En la parte de abajo A la misma cantidad Con la que inicié Y el tejido Se ve muy bonito En la pulsera Con este hilo Ahora ya lo que vamos a hacer Es rematar la pulsera Sacamos la guía central Y el tejido